Cristina Sack, a sus 22 años, inició a trabajar en la venta de antojitos como atol delote y leche en el centro comercial en la zona 1 de Xela. Este centro de comercio que llega a sus 50 años desde su fundación, Doña Cristi, como cariñosamente le llaman a sus 72 años, entre lágrimas, recordó algunas de las anécdotas que vivió en este centro comercial. Muchas gracias a esta entrevista de Estéreo 100, que ha sido una emisora muy escuchada a nivel nacional y sin duda a nivel mundial. Les agradezco por esta entrevista. Tengo ya 50 años de estar aquí en el centro comercial. Hace 50 años fuimos los primeros que empezamos a ocupar aquí en este mercado. En ese entonces los mercados no tenían las graditas como tiene el centro comercial y las personas no mucho querían venir aquí al centro comercial por las graditas, ¿verdad? Pero poco a poco se fue comercializando con los señores que ustedes ven allá, esas casetas. Eran grupos de señores comerciantes y era el único mercado, porque este era el único mercado que se quemó hace 55 años. Entonces, cuando ya estaba el edificio, nos instalamos aquí. El representante de los comerciantes, Vinicio Morales, explicó que debido a la pandemia no se realizará ninguna actividad, además que explicó parte de la historia de este centro. Sí, fíjense que dentro del marco de los 50 años del centro comercial, después de que se quemó, porque este mercado existía y la forma o el estilo que tenía era como ver la democracia, más una plaza que un mercado, porque para mí la democracia es más plaza que mercado. Entonces, al momento que se quemó lo que en ese momento era el mercado, pues se construyó este edificio que para ese momento era el más moderno, que aún 50 años después para un mercado sigue siendo moderno, más que todo el segundo nivel. Entonces, este mes, precisamente en esta semana, se iba a celebrar el aniversario con muchas actividades que teníamos programadas, un historial y todos los cambios que ha sufrido el mercado, ¿verdad? Pero esta semana, precisamente el viernes, se hubiera celebrado, si no existiera esta emergencia sanitaria, se hubiera celebrado los 50 años del mercado. Y dentro también de esta celebración de los 50 años, aún en esta emergencia sanitaria, pues se ha pedido a los compañeros que seamos un ejemplo entre los mercados, a pesar de los 50 años que se tienen. Vamos a tratar de ver por qué medio pueden ayudarnos para hacer un reportaje de cómo se inició el mercado y los cambios que ha vivido. Este mercado es uno de los primeros en la ciudad, uno de los más pequeños, que hasta ahora no ha tenido muchos cambios por falta de voluntad de las autoridades según los propios comerciantes. Fabiola Beatriz Letona, de 57 años, también nos contó su historia dentro del Centro Comercial Municipal. Explicó que desde muy pequeña inició a trabajar junto a su madre, vendiendo carne de marrano en un sector de ese mercado. Mire, desde que tengo uso de la razón, mi mamá creo que me esperaba y ella me dio a luz y yo siempre he estado en esta área, o sea que desde que nací esto. Sí, fíjese que el negocio fue familiar, lo empezó mi bisabuela cuando no había un mercado, sino se vendía en la calle atrás de la iglesia catedral. Entonces, mi abuela estuvo muchos años, de ahí les construyeron un mercado que fue en este mismo espacio. Desafortunadamente ese mercado se quemó, entonces pasaron a las personas a lo que era el mercado, el anexo, que ahora donde está la Casa de la Cultura, la parte de abajo. Antiguamente había sido la prisión, entonces pasaron la prisión a otro lado y se quedó el mercado. Ya cuando se construyó el mercado este, donde estamos ahorita, ya nos trasladaron y de 50 años para acá, entonces nosotros ya están. En el caso de mi mamá, que ella nos decía pues de que cuando ingresaron a este mercado no había un espacio para las señoras marraneras. Y esta área que tenemos era la guardería, pero en ese tiempo solo tres niños habían. Entonces, todas las señoras marraneras las ubicaron en esta área y así como ve usted los puestos de madera, incluso ya deteriorados. La entrevistada explicó que también las autoridades del municipio se han olvidado de este centro comercial y desde hace muchos años no han realizado ninguna mejora. Pero no nos dan la oportunidad de mejorar. Nosotros hemos querido mejorar, hemos pedido trabajar con la municipalidad de manera tripartita. Ellos dándonos los trabajadores, un subsidio de algunas instituciones y nosotros dando algún fondo. Pero no lo hemos logrado y por esa razón es que seguimos así. Si no, ya hubiéramos mejorado. Pero aparte de todo eso, yo creo que a pesar de todas esas circunstancias, el centro comercial sigue brindando una mejor manera de atender a la persona que quiere hacer sus compras. La noticia siempre antes por sucesos de Estéreo 100, Carlos González.